¿Esto qué es? Vuestro cerebro ¿Me puede sentar con una persona? No, no, es ella ¿Sabes cómo estaba sentada? No, no, no Vuestro cerebro La corteza, que es la que tiene el pensamiento lógico, está aquí Está por aquí alrededor, ¿vale? La última capa Por debajo tenéis otras capas, ¿vale? Por debajo tenéis otras capas Tenéis el cerebro reptiliano Cerebro reptiliano Luego tenéis el cerebro mamífero Y luego la parte más humana, que es esta, ¿vale? Y la corteza, que es donde está el pensamiento lógico Las pocas ganas de estudiar vienen de aquí, ¿vale? Cerebro reptiloide Lo que hace es... ¿Qué hace un reptil? Cazar 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 Y ya está Eso es lo que hace un reptil Entonces, ¿cuál es vuestro... Y tomar sopa, coger calor, porque como no tienen calor Entonces, ¿cuál es vuestro pensamiento primario? Lo que genera esta parte del cerebro Me voy, yo no tengo ganas de dar clases, yo me voy a tirar sopa O sea, cualquier cosa, menos usar el resto del cerebro Luego está el cerebro mamífero Que está un poco más adelantado, pero no mucho más Un ratón ¿Qué puede hacer un ratón? Puede aprender a... Hacer un mes Un laberinto Poco más, no mucho más Y por fuera está esta parte Que es la que se supone que tenéis que desarrollar, ¿vale? Bueno, pues esta parte se desarrolla así Ahora vamos a hacer problemas ¿Vale? Cada problema que haga Va a crear una capa de problemas O de ejemplos de problemas ¿Vale? Más problemas que hace Más ejemplos de problemas Y esto físicamente se puede ver Es decir, el cerebro, mi cerebro Es más pesado que el de cualquiera de vosotros ¿Por qué? Más neuronas y están más conectadas No, no, no es más grande Bueno, ustedes sí, pero vamos Tiene más neuronas y están más conectadas Tengo más cosas aquí Y luego La única manera de seguir desarrollándolo Como un músculo ¿Sí? Cerebro Cerebro Es igual que un músculo ¿Cuál es la única manera de...? Trabajarlo Ejercitarlo Es la única manera Puedo lo que estamos haciendo Cuando terminemos los problemas La única manera que tenéis de aprender es esto Poneros a hacer ejercicio No, no Pero sin que nadie os ayude Si os ayuda alguien Os está evitando que vosotros penséis Pero todo esto lo tenemos en el cerebro El cerebro Sí El cerebelo El cerebelo está aquí Está por aquí El cerebro Sí, sí, tenéis, ya lo digo Tenéis un cerebro reptil Un cerebro mamífero Y la corteza Que es la parte humana Que es la que estamos desarrollando aquí ¿Me habéis visto un granito por dentro? No No voy a hacer siste Pero lo podría hacer No Entonces lo que voy a hacer es Empezar a rellenar esto Igual cuando vas al gimnasio Se te hace esto más fuerte ¿Vale? Los músculos Esto es un músculo Al fin y al cabo Solo que hay gente Que prefiere desarrollar estos músculos Esto es más fácil Esto seguro que lo vas a hacer Claro Pero esto Yo puedo hacer esto Esto lo puede hacer cualquiera Esto También No hay problema, ¿no? Dice En mi colegio Entre alumnos y alumnas Somos 624 El número de chicas Superan 36 al de chicos Hay que decir ¿Cuántos chicos hay? ¿Cuántas chicas hay? ¿Qué es X? ¿Los chicos o las chicas? Mirad el papel, por favor Que viene hecho Entonces, ¿X qué es? ¿Los chicos o las chicas? Pues X es Los chicos ¿Las chicas? ¿Los chicos? Los chicos Si dice que El número de chicas Supera en 36 Y al número de chicos El número de chicas Es X más 36 36 más que el número de chicos Supera en 36 Y entre todos Que sería la suma Da 624 ¿Los habéis copiado? Sí Siguiente Esto ya lo hacéis ustedes Yo lo planteo nada más Aprender a plantear problemas Nadie puede enseñar a otra persona A plantear problemas Igual que nadie puede enseñar a otra persona A vivir Tienes que aprender por ti mismo Juanjo Le puedes dar si quieres Yo no tengo problema Siguiente Dice Sabiendo que un yogur de fruta ¿Estáis leyendo o no? Sabiendo que un yogur de fruta Es 5 céntimos Más caro que uno natural Y que 6 de fruta Y 4 naturales Me han costado 4 centas ¿Cuánto cuesta un yogur natural? Y uno de fruta Vamos a ver El de fruta cuesta ¿Cuánto cuesta el de fruta? El de natural que es más barato Le vamos a poner X Y al de fruta le vamos a poner X más 5 Y ahora me vais a decir ¿Por qué ponen 5? ¿No ponen 0,05? Porque estoy muy loco Es verdad El método pone 0,05 Pero yo prefiero hacer las cosas en céntimos Me gustan los números grandes Me gustan las cosas grandes ¿Vale? Regla de 3 2 kilos Cuestan 1,50 5 kilos Cuesta en X X es 5 por 1,50 Partido 2 Este por este Creo que están en cruz Dividido este que no está en cruz No sé cómo lo has hecho Tienes que hacerlo así Yo he dividido Entre 1,5 1,50 Y después lo que me ha dado 5,50 Y este Lo tienes que hacer así igualmente Tienes que escribir esto Porque te lo van a decir así Está muy bien que sepa hacerlo Pero te lo van a decir así A mí me da igual Pero a yo no Está bien Pero ahora escríbelo ¿Vale? Has calculado cuánto vale 1 Dice que 6 de fruta ¿Cuánto cuestan 6 de fruta? 6 por ¿Cuánto? Pues yo no sé cuánto me va a dar 6 de fruta Cuestan 6 por X más 5 Que es lo que cuesta 1 de fruta ¿Y cuántos naturales me compro? 4 4 naturales Cada natural cuesta X Eso tiene que ser En céntimo 480 ¿Otro? ¿Otro? ¡Uh! De edad ¿Cómo se hacen los de edad? ¿Cómo se hacen los de edad? Roberta Marta Y Antonio 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 ¿Usted quiere una jarta? Eso es lo que decía Melanie Griffiths Antonio ¿Usted quiere una jarta? El cuerpo diría el libro ¿Quién tiene X? Han puesto Roberta Tiene X Y ahora dice Roberta tiene un año menos Que su hermana Marta ¿Cuántos años tiene Marta? X más 1 Lo están mirando ahí Si esta tiene un año menos que esta Esta tiene que tener X más 1 Si esta tiene 4 ¿Cuánto tiene esta? Si esta tiene 4 ¿Cuánto tiene esta? Si esta tiene 3 ¿Cuánto tiene esta? Si esta tiene 60 ¿Cuánto tiene esta? 79 ¿Y Antonio cuántos tiene? ¡Antonio! ¡Antonio! Y ya tenía 5 años Cuando nació Antonio O sea que Antonio nació 5 años después 5 años después Tiene X menos 5 Yo tengo 42 Si hubiera terminido un hermano Cuando tenía 5 años Mi hermano tendría ahora 37 No porque lo hubiera matado antes Pero bueno Y dice que la suma de las edades Tiene que ser 35 Venga La sirimoya ¿Quién come sirimoya? ¿Quién come sirimoya? ¿Con qué rima sirimoya? Con cebolla Con olla ¿Y con qué rima con olla? Bezoya Bezoya ¿Y qué rima con bezoya? Lanjarón Venga Borro Ahora sirimoya El 33 ¿Qué rima con bezoya? No sabe lo que son sirimoya No sabe lo que son sirimoya No sabe lo que son sirimoya Que está muy bueno ¿Qué rima con bezoya? No sé si es eso ¿Esto? Fabiano No a menos 10 A menos 10 A menos 10 ¿Vale? Antes era a menos 5 Ahora a menos 10 Hacia ese deporte Hacia ese deporte Sigue, sigue Están pillados, ¿no? Digo, pregunto Digo, como viene así Relax, ¿eh? Relax, relax Que viene cuando te da la gana Y no da razones de nada Así que Menos humo Y humo con los libros La gente tiene mucho humo conmigo Pero cuando ve un libro Se viene abajo Un kilo de sirimoya Cuesta el doble Que uno de naranja X por dos X son las naranjas Y las sirimoyas Si cuesta el doble Sí No nos gustan los matemáticos Tres kilos de sirimoya ¿Cuánto cuestan? Y cuatro de naranja ¿Cuánto cuestan? Tenéis ecuaciones y problemas Y ahora el papelito ¿Cuánto cuestan? Y ya está.